Yo ya encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Ay 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 y esta canción es para ti chiquitita Y somos los dos, los dos de la S Bésame más, quiero sentir como se da en el corazón los que se quieren Y es que me gustas perdidamente tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Porque se siente Y es que me gustas tú Gracias por ver el video.